Bien, ahorita entonces vamos a estar compartiendo con Pedro Carvajalino, reportero, conductor de programas acá en Venezolana de Televisión, con Jason Romero, Rauseo, perdón, Rauseo es de Ola Bolivariana, estuvo también acompañándonos en la actividad donde fueron golpeados casi todos los que están aquí, está Ronald Muñoz también, por allá tenemos a Richard Benavides, Marcos Ramírez y Eduardo Loyo, quienes estaban como camarógrafos, como asistentes, como productores, esto es un equipo completo que sale normalmente, estos compañeros salen normalmente a cubrir cualquiera de las pautas que se les asignan, en este caso se les asignaron las pautas de la cobertura de la actividad que tenía la mesa de la unidad democrática en el Parque Miranda y de donde resultaron heridos, maltratados, golpeados, insultados, todos, los seis más los compañeros que están en la clínica en este momento, en el hospital, en el hospital, y quien es Carlos Chacón, que fue el que resultó más golpeado, más maltratado, múltiples traumatismos, en este momento está estable, efectivamente, afortunadamente, pero un hecho totalmente condenable porque los compañeros lo que estaban en ese momento era haciendo un trabajo de cobertura de las actividades que se estaban desarrollando en el Parque Miranda. No sé si Pedro quiere iniciar, o Ronald, cualquiera de los dos, quiere iniciar el relato de lo que ocurrió. Mira, nosotros no, bueno, obviamente como tú bien hacías la introducción, nosotros nos encontrábamos haciendo la cobertura de un evento en donde iban a hacerse un supuesto lanzamiento de la unidad, un evento en donde ellos conmemoraban esa supuesta gesta heroica que ellos hicieron en 1958, derrocando a Pérez Jiménez. Nosotros nos encontramos en nuestras actividades normales, puedo decirles, por ejemplo, que entrevisté a la hermana de Isabel Carmona, o de Pedro Carmona Estanga, de Acción Democrática, casi todos los militantes de Acción Democrática y con el cual les estuvimos haciendo preguntas normales sobre este tema, sobre sus consideraciones en torno al 23 de enero, a la supuesta democracia que vino después del 1958. En el medio de esa cobertura se presenta una situación que es que es unos muchachos de un movimiento que se llama Orden, que cabe decir, en medio de ese espectro y de esa polifonía de discursos, por decirlo de alguna manera, de la oposición, ahí conviven desde supuestos marxistas-leninistas hasta gente de la ultraderecha, del Opus Dei, etcétera, etcétera, etcétera. Estos muchachos son unos muchachos que son nacionalistas y sacaron una pancarta que es, ni muchavistas somos nacionalistas, y sacaron una efigie de Pérez Jiménez. Lo que genera la exacerbación, lo que genera un discurso agresivo por parte de Guillermo Aveledo, que enseguida acusa a esos muchachos que son de la oposición, que nosotros lo hemos agravado, que nosotros lo hemos entrevistado, defendiendo a Capriles, defendiendo a la MUP, diciendo que eran un acto de gobierno y que era un acto de provocación de gobierno. En ese sentido, a los muchachos le empiezan a golpear miembros de Primero Justicia para sacarlos del lugar porque tenían la efigie de Pérez Jiménez. Luego que pasa eso, yo le digo a los compañeros, es hora de retirarnos, muy responsablemente, porque se caldearon los ánimos y el discurso de Aveledo, un discurso en donde se incitó a la violencia, en donde prácticamente salieron no solamente miembros de Venezolana de Televisión, aparte de Chacón, que bueno, salió con unos politraumatismos severos, también lo él, del Correo del Orinoco, porque identificaron a cada una de las personas desde el Sistema Nacional de Medios Públicos, y luego empezaron a hacer una especie de cacería de brujas. Yo, muy responsablemente, puedo decir que fueron escoltas de Antonio Ledesma, armados. Puedo decir que fueron escoltas y equipo de seguridad de Capriles Radoncki, armados y ordenados por estos dos personajes, a parte de la incitación a la violencia que hace el señor Aveledo. ¿Por qué? Porque golpearon a los muchachos del movimiento Orden, que es un movimiento nacionalista de ultraderecha, y después fueron por nosotros. Y ahí fue en donde se genera toda esta situación, nos intentaron robar las cámaras, nos golpearon en el camino, nos amenazaron. Es más, estoy recibiendo en estos momentos, por mensaje de texto como mensaje, a mi teléfono de miembros de la oposición diciendo, te gustó, y amenazándome de muerte. Se presentan esta serie de situaciones, nosotros en todo momento, y hay que decirlo, no fuimos a provocar. Fuimos a hacer la cobertura. Y hay imágenes en donde yo estoy hasta departiendo con miembros del equipo de comunicación de Capriles Radoncki, porque somos, no digamos colegas, somos compañeros que en algún momento coincidimos en el trabajo. Ella de derecha, periodista, yo de izquierda, periodista, que voy a defender a Chávez en todo momento. En ese sentido, bueno, intentaron robarnos las cámaras a Marcos Daniel Ramírez, que se encuentra del otro lado. La intención era robar la cámara para captar y tener todas las imágenes y que no existieran pruebas. Ahora, les tenemos que decir que tenemos más de seis cámaras en donde aparecen todas las pruebas, donde aparecen los escoltas de Ledesma, en donde aparecen los escoltas de Capriles, no solamente golpeándonos a nosotros, también golpeando a los muchachos que supuestamente en ese contexto en donde la oposición tiene diversas opiniones, pues no se permiten tener a jóvenes que, por ejemplo, defiendan a Pérez Jiménez. Y fue en donde después nosotros nos damos cuenta, golpean a esos muchachos e intentan, bueno, nos lanzaron, por ejemplo, barras de hierro, barandas de hierro, que casi, por ejemplo, si no es por el compañero Jason Rauseo, más conocido como Cachicamo en la vida de Twitter, si no él, por ejemplo, quita a Eduardo Loyo, estuviésemos hablando de una persona muerta porque le lanzaron fue a matar a la persona. Sí, es importante señalar también, Carvajalino, que todas estas imágenes que se tienen están bajo resguardo aquí en el canal y van a ser consignadas a la Fiscalía, al Ministerio Público, porque ya se hizo la denuncia por estas agresiones. Muy responsablemente, el canal, la presidencia del canal, el mismo Ministro de Comunicaciones que está al tanto de la situación, nos ha solicitado y así lo hemos realizado, que se levante una denuncia para que se investiguen los hechos en los cuales resultó maltratado y hay agresiones físicas contra el compañero camarógrafo Carlos Chacón. Ronald, tú estabas, bueno, él era el camarógrafo con quien tú estabas, ¿no? Sí, efectivamente, Carlos estaba conmigo. Sí, yo creo que como señala Pedro, pues todo empieza por el tema de los muchachos estos del movimiento fascista Orden, posteriormente a eso, es cuando le empiezan a gritar improperios a Pedro Carvajalino, toda clase de grosería, y lo empiezan a sacar a golpes y empujones y a las personas que andaban con él, que lo vinculaban allí. Nosotros estábamos en otra área y en ese espacio vemos cuándo lo están sacando hacia arriba. El delito, el pecado de Carlos Chacón, mi camarógrafo, en esta pauta de hoy, fue comenzar a grabar lo que estaban haciéndole a Carvajalino. A Carvajalino le pegaban lepe, le tiraban cosas, le tiraban toda clase de objetos, le tiraban grosería, y Chacón y nosotros, el equipo que estaba conmigo, Rosmer, que también golpearon, nos vamos aproximadamente unos 10 metros detrás grabando lo que está sucediendo con Carvajalino. Y pues, por supuesto, algunos sectores. Yo quiero decir que evidentemente no son todas las personas que estaban allí y expresamos nuestro respeto por aquellas personas que, con todo el derecho, pueden estar en contra del proceso revolucionario. No son todos, pero sí había un grupo nutrido de personas bastante exacerbadas y que además, debemos decirlo, responsabilizamos, yo realmente lo quiero decir, al señor Ramón Guillermo Aveledo por ese discurso violento, cuando comenzó a decir que los chavistas habían venido a provocar, y mientras más decía eso, la gente, ese grupo de personas más exacerbadas. Yo vi un grupo de personas que estaban en ánimo bastante violento. O sea, la gente que comenzó a golpear a Chacón, no sé si, bueno, por ahí están las imágenes. Y verdaderamente, además, el tema de... Por eso, te iba a proponer que vamos a ir viendo las imágenes que tenemos y ustedes van explicando también qué está ocurriendo. Entonces vamos a dejar las imágenes y la explicación en off de los compañeros que estaban ahí. Vamos a ver las imágenes. Ajá. Ahí empieza, ¿no? Ahí empieza el... Ahí empieza. Yo hago ahí una entrada en donde hago la introducción de que se presenta a este momento. Ahí ven ustedes la imagen de Marcos Pérez Jiménez. Se estaba conmemorando la supuesta... la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Vamos a escuchar lo que tú estás diciendo ahí. Vamos a ponerle audio a ese sonido, a ese video, perdón. ¿El audio? Sí, fíjate que en esa parte... Ahí, en un momentico nada más. Ahí están, ahí empiezan a golpear a los... Empiezan a golpear a los muchachos de orden. De orden. Sí, pero son agredidos desde ese momento hasta incluso después que nosotros nos fuimos. Ok. Siguieron recibiendo agresiones. Ahí vamos a escuchar... En ese momento justo es cuando se escucha la violencia. Guillermo Aveledo, exacto. Ahí vamos a escuchar a Guillermo Aveledo. Ramón Guillermo Aveledo. ¿Qué haces la gente la mandó al gobierno? ¡Aquí la dictadura se acabó! Bueno, es en ese momento en donde Ramón Guillermo Aveledo hace ese llamado exacerbando los ánimos. Es en donde empiezan a ir a agredirnos a nosotros, a sacarnos. Ahí vamos nosotros caminando. Ahí no puede... No es porque había que salir del evento, no podíamos correr el riesgo de nuestras vidas. Y ahí empieza un señor, entra a golpearme. Ahí empieza... Y bueno, cualquiera hubiese podido tener una reacción golpear. El que está con la cámara es Marcos, allá arriba. Marcos, lo tenemos aquí también. Y este es un señor que estaba armado, que estaba guardando una pistola. Vamos a parar un momento el video ahí, porque Marcos... Vamos a parar ahí un momento. Marcos nos puede también relatar en ese momento qué fue lo que pasó, Marcos. Bueno, a Pedro Carvajalino lo arrinconaron. Ahí en esa... al final de las escaleras lo arrinconan. Y se le van varias personas encima. Luego seguimos derecho a una pequeña salida que había. Pero esa salida... había unas barricadas de metal. Cuando nos vamos hacia ellas a quitarlas, llegó un grupo de personas que salió, no sé de dónde... Del lado de allá de las barreras y nos hicieron una rueda. O sea, había gente de aquel lado, gente de este lado. Estábamos acorralados. Estábamos acorralados. No nos dejaban hacer nada, ¿no? Entonces hay un momento que... Pienso que estoy grabando, no estaba grabando en ese momento. Veo al muchacho que está ahí con la pistola y pienso que es un policía, ¿no? Y me le voy a decirle, mira, a estos chamos los van a matar ahí, cuidado. Y el tipo lo que me dice es, baja la cámara, no te des grabando. Y se me viene otro que... Creo que es uno de los guardaespaldas del Edesma, el Catire. Se me fue encima a quitarme la cámara. Y como pude, bueno, salí de ahí. Pero ya los muchachos salimos de ahí corriendo. Pero en todo ese trayecto se nos fueron atrás. O sea, lanzándonos peroles de agua. ¿Pudiste rescatar la cámara, Marco? La cámara nunca salió de mi mano. Jason, tú paraste en una baranda, ¿no? Sí, justamente en ese momento que está comentando el compañero Marco. Fue un espacio que no quedó grabación, ¿no? No quedó registro de ese espacio cuando nos metieron en ese rincón. Ahí habían alrededor de 25 personas, entre ellos, gran parte eran guardaespaldas del Edesma, entre las que estaban ellos. Tratamos de salir. Y una vez que estábamos afuera en la puerta de vidrio del Parque Miranda, ellos habían colocado unos caminos con barandas metálicas, en donde, bueno, ahí se desataron los ánimos porque venían todos los que venían detrás de nosotros persiguiéndonos, más un grupo que nos esperó afuera. Empezaron a tumbar las barandas, incluso las levantaron en peso completo. Una de esas barandas se lanzaron directamente al rostro, a la cabeza y de espalda, porque en ese momento Eduardo estaba de espalda tratando de proteger la cámara. Levantaron la baranda y se la tiraron a la cabeza. La única reacción fue tratar de empujar la baranda, y la baranda cayó a un lado, y sin embargo otra persona me dio con una baranda a mí en la espalda en ese mismo momento. Ahí pudimos presenciar incluso cuando salimos a tratar de buscar un carro, cómo salirnos de ese lugar, porque nos venían persiguiendo, vimos a algunos de los muchachos de este movimiento de ultraderecha orden, quienes estaban siendo salvajemente golpeados. Hay unas páginas web que ya han soltado videos de esas agresiones a esos muchachos. Tenemos más imágenes, si quieren. Muchas imágenes que van a ir viendo en el video. Hay muchísimas imágenes. Mientras seguimos hablando, vamos a seguir viendo imágenes y nos van a explicar. ¿Por qué se dieron por los chicos de orden? No, es que fueron dos... Ellos estaban en el video. Yo particularmente estaba muy lejos. Estaba muy lejos. Mira, mira, ahí está el... Este señor está... Esa es la cámara de Carlos Chacón. Mi camarógrafo en el momento... Ya habían sacado golpes a Carvajalino, ya habían sacado golpes a Cachicamón Marcos, todos los que están aquí. Yo me quedo atrás con Carlos Chacón, haciendo esas tomas, y el tipo dice, mira, te está grabando, y se dice el Chacón. Entonces cuando yo le digo a Chacón, empecé a discutir con Carlos, porque yo le digo, baja la cámara, porque yo creo que nos rodean es por el tema de la cámara. Fíjate, este mismo hombre nos viene persiguiendo por las escaleras. Exactamente, es el mismo, es el mismo que va por ahí. Ve cómo nos golpean ahí. El de Morral Azul soy yo, ahí está. El de Gorra, el de Gorra Tricolor. El de Gorra Tricolor era uno de los más agresivos. El que duró cinco minutos tratando de robarle la cámara a Marcos, ¿no? Ahí es en donde empieza toda la agresión, ahí es donde nosotros tratamos como de cubrirnos en todo momento. Hay que decirlo, esto fue gracias a un discurso de violencia del señor Ramón Guillermo Avedo, porque fue el único que habló. Estaba en pleno su discurso. Él estaba en pleno discurso. Es importante establecerlo claramente, porque tú como dirigente tienes una responsabilidad. El señor Ramón Guillermo Avedo en ese momento tenía una responsabilidad como dirigente y se supone que es un evento por la libertad, por la democracia, se supone que están conmemorando la libertad y la democracia. Mira, ahorita vamos a ver unas imágenes que también fue la agresión a Chacón, que son las imágenes más fuertes y nosotros solicitamos a la fiscalía que vea cada uno de los dos. Mira, ahí se le ve... O sea... Ahí está, ahí está. Ahí me voy a pegarle en una... Dándole el golpe... Ese señor también me lanzó un golpe a mí, por cierto. ¿Y quién es él? Ustedes dicen que... Ese es militar. No es un señor que me da un golpe en la cara. Fíjate, ahí me meto yo y yo estoy diciendo a Carlos, baja la cámara, porque los tipos se le prestaban, era por la cara. Y ahí... Y me pegan por detrás. Y ahí se ve que lo golpea y todo. Incluso, esta es la parte suave de la agresión, porque los golpes que recibió el compañero Carlos Chacón fueron luego de que... Pues posteriormente a eso. Posteriormente a eso. ¿Y la cámara? Él tenía la cámara apagada. Ah, la cámara le golpearon. Él salió para montarse en el vehículo para regresar al canal y fue cuando lo agrede. Que esa parte no quedó registro de la agresión porque él tenía ya su cámara apagada y ya venía saliendo. Es cuando lo agarran en las afueras del parque Miranda y lo golpean como lo golpearon. Hay un detalle, además, el tema de la seguridad. Nadie se mete. Tú ves que están golpeando a todo el mundo y nadie se mete. No hay seguridad. La policía está afuera y la policía después de forma sádica inclusive al final no, no, incluso en el video de los chicos de la TV. Donald, un momentico porque habría que como que contextualizar algunas cosas, ¿no? Aquí hay una compañera que se llama Vanessa Arenas de Últimas Noticias. Aquí dice Una tangana se armó en el acto de la MUP. Golpes iban y venían. Empujones y gritos se escuchaban por doquier en Parque Miranda donde se concentró la oposición y luego se formó una pelea entre los asistentes. Aquí dicen y por eso nosotros en el día de mañana un grupo de periodistas que también hacemos vida en una organización que se llama Combate el equipo de surda conducta el equipo del reporteril de cada uno de los programas que nos encontramos vamos a hacer una denuncia ante el Ministerio Público frente a algunos personajes en especial a Ramón Guillermo Aveledo al equipo de escoltas de Ledesma y al equipo de escoltas de Capriles la colocación de una pancarta alusiva al oficialismo fue el detonante Primera mentira Primera mentira Primera mentira O sea que Pérez Jiménez es el oficialismo Vamos a desmentirlo como es vamos a poner las imágenes de la pancarta eso es el principio del video para que vean cuál era la pancarta que estaba ahí extendida vamos a ver esa pancarta porque es importante que mostremos ahí está la imagen ahí no hay una imagen de Chávez ahí no hay una imagen de Nicolás Maduro hay dos pancartas hay dos pancartas una que dice ni oficialistas ni mudistas somos nacionalistas creemos en Marcos Pérez Jiménez ¿no? y otra que dice orden y otra que dice orden que bueno que es un logo que es un logo incluso arriba del cielo en realidad hay tres hay tres un logo neonazi aquí dice entonces la muchacha un poco leyendo la colocación de una pancarta alusiva al oficialismo fue el detonante una manopla fue lanzada y uno de los presentes sangraba por los labios hay que decirle que con esa misma manopla que supuestamente un muchacho de orden golpeó a uno de un integrante con esa manopla golpearon a Carlos Chacón y por eso tiene politraumatismos severos por esa reacción aquí dice grupos de la oposición acusaron a los oficialistas vestidos de negro de causar la agresión yo les puedo demostrar que no son oficialistas porque a estos mismos muchachos de orden yo los entrevisté el primero de mayo defendiendo a Capri defendiendo a la mesa de unidad democrática o sea no son nuestros o sea ustedes tienen variopintas expresiones ideológicas entre eso uno supuesto marxista-leninista de bandera roja que no son marxista-leninista y de esa agresión entre eso no pude vamos a ver vamos a ver el otro video por favor para ver cómo agredieron a los muchachos de orden ajá me diste la pancarta ahí sale la imagen sí, sí pero se puede ahí empieza primero justicia golpeando a orden que son expresión de la ultraderecha al salir qué fue lo que le pasó a esos muchachos ahora sí vamos a ver las imágenes de su contexto equipo de seguridad de Capriles Radosky desde la campaña cuando nosotros cubríamos con en qué andan ese muchacho que está ahí de azul equipo de seguridad el azul más claro equipo de seguridad de Capriles agarran preso al muchacho policía de Miranda que no resuelve los problemas de seguridad pero que sí escolta al señor Capriles ahí ven cómo ustedes golpean a ese muchacho de orden mírenlo mírenlo cómo lo agarran equipo de seguridad de Capriles equipo de seguridad para que no le vean la cara equipo de seguridad ahí se ve la cara del muchacho por eso decimos nosotros es el equipo de Ledesma es el equipo de Capriles mandado por Aveledo que es el que coloca y que es el que se observa las imágenes pero después vamos a ver unas imágenes ustedes ven como cada uno tiene una cuestión de seguridad yo le hago el llamado a Galindo al compañero al ministerio público averigüen y vean los rostros de cada uno de los escoltas tanto de Ledesma como Capriles se puede perder se puede perder porque nosotros queremos reconocer los rostros de los agresores ahora miren estas imágenes que van a pasar ahorita cómo golpean a un muchacho que viene con una bandera atrás ahí los están sacando ellos dicen no somos chavistas los están sacando y ahora van a ver cómo golpean a un muchacho y lo tumban al piso y le pegan una patada en la cabeza esos son los que ellos dicen que son miren al muchacho miren golpe patada en la cabeza golpe patada en la cabeza y ese muchacho no es chavista y allí Miranda policía de Miranda agarrando al muchacho le caen encima le caen encima a golpearlo y después se lo llevan preso entonces ahí usted ve la policía de Miranda utilizada para qué para hacer una fuerza de choque del señor Capriles para agredirnos a nosotros la escolta de Ledesma para agredirnos a nosotros ustedes creen que con esas amenazas de muerte que están llegando al teléfono van a intimidar a la ola informativa venezolana de televisión pues esperen las consecuencias porque nosotros no somos una pera de boxeo porque nosotros vamos a pedir derecho a réplica de últimas noticias cuando coloca estas imágenes porque nosotros vamos a estar siempre informando y se está denunciando y se está denunciando y porque esta camisa que está acá este personaje que se llama al presidente Hugo Rafael Chávez Frías y todas esas noticias que están llegando por ahí es lo que los tiene desesperados porque estaban buscando un muerto en el día de hoy mira Carvajalino esas imágenes algunas de esas imágenes afuera estaban tomadas por otro camarógrafo que es Richard Benavides y después le damos la palabra a Eduardo también para que nos comente para que redondemos y terminemos porque ya le vamos a dar paso a nuestro compañero Miguel Ángel Pérez Pirela en Cayendo y Corriendo si bueno esas imágenes fueron grabadas por mi a la salida del parque Miranda ahí vemos como un grupo de escoltas y de personas policías y adeptos al partido primero justicia golpean a estos jóvenes y no es tanto que los golpean su misma policía nos intentó agreder a nosotros fuimos empujados nos taparon las cámaras para que no viéramos la represión tan grande de los golpes que estaban recibiendo esos jóvenes en ese momento hay uno de los jóvenes que aparece ese que está que aparece que estamos viendo él va él se lo llevan y no tiene ningún rastro de golpe pocos minutos después vimos que lo estaban trasladando a otra patrulla y el muchacho llevaba la cara ensangrentada lo que nos hace presumir que si tú lo montas bien en la patrulla ¿por qué ahora sale ensangrentado? la patrulla de la policía de la policía de Polizucre de la policía de la policía de la policía entonces ese es el y fuera de los improperios e insultos que recibimos por parte que nos decían que tú eres chavista vete de aquí vete a tu casa entonces esa serie esa es el llamado la llamada de inclusión que ellos tienen por parte de ellos entonces su doble discurso nos damos cuenta definitivamente que en esa unidad no existe vimos en ese parque como Primero Justicia estaba en un lado Alianza Un Bravo Pueblo está de otro lado Voluntad Popular está de otro lado hay un partido que no me acuerdo el nombre que nos amenazaron con cualquier tipo de grosería ¿te acuerdas cómo se llamaba Pedro? si eso era Alianza Bravo Pueblo más que un momento yo pensaba que ese señor le va a dar un infarto porque de verdad se sobresaltó demasiado hay verdad no hay unidad nada estos chamos de ultraderecha también son oposición mira como los trataron los reventaron a golpes esos chamos miren esos chamos están en clínicas ahorita con ciencia o deben estar presos en polimirancia esa es la tolerancia y esa es la paz de los que ellos hablan mira como trataron esos chamos y después nos echaron el carro a ellos de que eran chavistas y después se aprovecharon para que nos agotaran nosotros fíjate lo contradictorio lo contradictorio de esto marcharon durante toda la campaña presidencial y nunca le dijeron absolutamente nada entonces fueron útiles y era bien bueno tenerlos en la campaña porque mostraba supuestamente una diversidad a favor del pluralismo de la MUT y ah pero ahorita si les cayó un golpe y lo sacaron de ahí como perro y van a decir que son chavistas ahorita no son ellos mismos lo saben tenemos los videos tanto de Pedro como el mío como ellos ahí marchando el primero de mayo con la mesa de la mañana que estaba tú Lucía también por cierto me llega una información que dice este grupo de muchachos se llama Aristella dentro de la UCB son nacionalsocialistas es decir les gusta Hitler les gusta Mussolini les gusta Franco no es que sean chavistas no hay una unión entre fascismo y socialismo nunca es que ellos van y lo hacen ya muy bien fíjate lo contradictorio ellos estaban defendiendo el nacional el nacional el nazismo el nazismo pues y son tratados en los que defienden la democracia son tratados como nazistas también los golpearon les dieron golpe pero ahora en la campaña no les hacían eso en la campaña los aplaudían y les decían que muy bien que los jóvenes de la universidad que marcharan eso era lo que les decían es importante así es miren chicos y hablando de campaña ya se nos acabó el tiempo Francisco sobre todo durante la reciente campaña presidencial la violencia la agresión física y psicológica contra periodistas comunicadores en general del sistema nacional de medios públicos se convirtió en una práctica sistemática regular frecuente Ronald y Carvajalino y todos los compañeros que acá estamos fuimos testigos de ello y si usted no nos cree o no lo recuerda vamos a despedir con el video que resume o tiene una suerte histórico de todas esas agresiones que se cometieron hace apenas tres o cuatro meses contra los comunicadores contra los comunicadores del sistema nacional de medios públicos saludos a Loel de Correo Lorinoco que también lo esperaron después de que se acabó el evento para golpearlo bien vamos a finalizar porque si no vale por cierto creo que tiene los videos de orden marchando en la mesa de la unidad listo vamos a ver vamos a ver los videos yo recuerdo lo más reciente si una señora se me acercó y me dijo voy a tener que votar por Capriles el 7 de octubre porque tu candidato se va a morir yo creo que si no entienden que hay una conexión sentimental con un liderazgo hay sectores hay momentos en donde uno si se siente vulnerable porque tu no sabes si te sacan una pistola que lo han sacado si de repente llega una persona y por la espalda te mete una puñalada como pasó por ejemplo en un caso en Mérida o sea hay cosas que tu de repente no controlas hay una concentración de partidos políticos de oposición en el tema mira te puedes ir para allá claro vámonos muchachos cuando tu llegas al sitio sientes como un revolotear de cosas en el estomago porque tu no sabes que te va a pasar cuando uno va a este tipo de situaciones en conflictos de enfrentamiento en Venezuela este la situación es uno como quien dice como dicen nuestros viejos pues uno le entrega el alma a Dios él no va a la guerra ni a ningún conflicto armado pero las circunstancias lo obligan a cuidar su integridad la experiencia le dice que ejercer el periodismo hoy día es más difícil que nunca es difícil porque uno con la palabra o con esta cámara que es la herramienta de lucha de uno el arma de pelea uno intenta como quien dice bueno desenmascarar pues buscar esa verdad nos agreden de esa manera es porque ellos están tratando de ocultar algo de que nuestra presencia les incomoda porque nosotros vamos a descubrir que es lo que están ocultando pues obviamente ellos como que le dan rienda suelta al dictador ese que tienen por dentro le dan rienda suelta al represor que tienen por dentro la función periodística es de las más importantes en la vida diaria ella afecta nuestra cotidianidad si alguien intenta lesionarla como sociedad estaríamos perdiendo un derecho fundamental comenzaron con unos mensajes diciendo que me cuidaran el canal me dijeron no sé que estás en tu casa en la pastora de ahí no vas a salir vivo hoy y me llamó la atención que los mensajes de texto me llegaron como dos semanas después de que yo cubrí una pauta del candidato a la oposición y se me acercó alguien y me pidió mis datos nos han rayado nos han rayado los carros nos lanzan nos han lanzado excrementos nos han lanzado verduras podridas tratan por ejemplo como pasó con con Lorenz Salé que bueno que le trataba de agarrarle las partes íntimas a uno con esto hemos desmontado cualquier cantidad de matriz de información que han generado en contra del proceso revolucionario o cuando han querido ocultar algo estas cámaras han estado presentes yo creo que más temor da rabia saber que tú tienes la razón y todavía hay gente que insiste en agredirte física, verbal espiritual pero lo haga y venga de forma violenta a chocar contigo cuando tú estás haciendo tu trabajo pero el país se merece tener una visión clara de lo que está pasando y qué es lo que esta gente se trae entre manos que por lo que ha pasado y por todas las agresiones en las cuales hemos sido víctimas no es nada bueno que lo que ellos le vienen a traer al país hay situaciones en las que las consecuencias pueden ser aún mayores quizás pueda parecerle extremista pero no es así es una profesión que requiere compromiso es cuando uno debe tomar una postura frente a lo que ocurre a pesar de los insultos a pesar de los tropiezos a pesar de la violencia a pesar del maltrato aunque hoy es más difícil que nunca no dejaré de cumplir con mi labor la violencia que una violencia independiente que la violencia